Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós Y miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta que tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras De tus ojitos